Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida otra vez, ya estamos aquí otro día más, como siempre, en el canal de YouTube de Just for Treat FX. Ya estamos en un día viernes en el que principalmente ya vamos a estar preparando las pautas con las que vamos a estar trabajando de cara ya a la próxima semana. ¿Vale? Ya hoy, ahora os voy a ir enseñando. Realmente, a lo mejor luego nos sorprende, pero ha sido una semana con mucho movimiento, muy buenas oportunidades y demás. Y lo que sí he podido observar es que ahora mismo, por lo menos lo que es la apertura europea, es que el gráfico está como muy parado. Parece que no tiene mucho movimiento. A ver, realmente sabéis que la clave para poder operar los viernes es que nos confirma primero ahora el mercado, si no, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, vamos a seguir observándolo. Ahora os voy a ir marcando las pautas. Pero recordad que si el gráfico sigue bastante parado en las próximas horas, sigue parado según las pautas que vamos a estar trabajando ahora, pues lo único que nos va a quedar es esperar, mantenernos al margen y dejar ya que abra la semana que viene para poder ir a trabajar como lo hacemos siempre. Así que, bueno, la semana que viene, por cierto, luego en la sala de trading en directo, en el canal Premium de YouTube, vamos a hablarlo, os estaré comentando las pautas. Tenemos dos días, un día principalmente más marcado, ya lo iremos viendo, pero bueno, es el miércoles, con una nueva decisión sobre los tipos de interés por parte de Estados Unidos. Tenemos que esperar a ver finalmente dónde colocan esta cifra. Tenemos que ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. En la anterior le tenemos en el 3,25%. La Reserva Federal ya nos ha estado hablando de nuevas subidas. Necesitamos ver si efectivamente se van a subir los tipos de interés o no, o qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, va a ser una noticia que lógicamente va a ocupar el plano principal para la próxima semana. Y aunque es más que solamente afectada al gráfico de la Libra, el jueves también conoceremos los tipos de interés por parte de Gran Bretaña. Entonces, bueno, es una noticia que lógicamente lo único que nos va a mantener es al margen de operar con la Libra. Se espera una subida de tipos de 75 puntos básicos. Estamos en el 2,25 y se espera una subida hasta el 3%. Así que lógicamente también es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Ya lo iremos viendo, ¿vale? No os preocupéis porque lógicamente estos próximos días vamos a seguir trabajando con ello y viendo cómo lo tenemos que operar. Y ahora por nuestra parte, pues vamos a trabajar con el mercado, ¿vale? Recordad, yo ahora ya estaría dando oportunidades de entrada, pero como os digo, necesito esperar un poco. No sé hasta qué punto se confirmará. Si veo que, pues según vayan avanzando dos horas de la sesión europea, si el gráfico no reacciona, no tiene ningún tipo de comportamiento claro, pues lo único que vamos a tener que hacer es esperar ya a que el lunes vuelva a coger impulso. Porque esta semana lo que hemos trabajado principalmente ha sido esa fase correctiva del dólar. El posicionamiento de fase correctiva del dólar es algo que se sigue manteniendo. Por ejemplo, en el dólar neocelandés yo ya os estuve diciendo que las mejores oportunidades son en compra. Tenemos una proyección bastante alta como proyección máxima, que es el 0,6033. Y tenemos dos proyecciones alcistas, que son las que tenemos aquí, ya que siempre y cuando el mercado las respete, las mejores oportunidades van a ser en compra. Fijaros, ahora mismo ha hecho una caída, está testeando esta región. La clave principal para mí en este caso es que en temporalidad de H4 el gráfico pudiera confirmar la ruptura de ese techo, que es el 0,5863. Y en ese caso, si el gráfico fuera capaz de confirmar la ruptura, aquí sí que nos estaría indicando que el gráfico puede seguir subiendo y que nosotros podríamos continuar con nuestro posicionamiento alcista. Sería necesario que rompa ese techo. En ese caso, nos iríamos al 0,6033, que es el objetivo máximo que os he estado diciendo, que es el que aprovecharíamos en este caso. Ahora, que no es capaz de confirmar la ruptura, si vosotros veis retrocesos, si veis que el mercado empieza a bajar, lo que nos va a quedar es buscar punto de apoyo en la tendencia alcista, más generalizada, que se ha estado formando más o menos en torno al 13 de octubre, como ya sabéis. Siempre y cuando respeto cualquiera de estas dos tendencias, oportunidades alcistas, ahora pendiente de si puede generar esa ruptura para ver si el mercado ya puede seguir subiendo directamente más o en el caso de que haya alguna caída, vamos a testear a ver si el mercado confirma rebote. Necesitaríamos que confirme rebote, no adelantarnos porque hay que comprobar que efectivamente tienen fuerza suficiente como para poder impulsarse y seguir subiendo. Gráfico de la libra, fijaros, claro, muchos me dijisteis, oye, está llegando una zona techo, tengo que entrar en venta, ¿qué puedo hacer? Mucho cuidado porque el gráfico, a pesar de haber llegado a una zona techo importante, no nos está confirmando impulso bajista. Es una zona un poco más delicada, en este caso sí que os digo sí o sí, tendría que marcar un movimiento súper importante hoy para poder tener alguna oportunidad clara y tener alguna pauta que yo os pueda decir, oye, aquí sí que se podría entrar, si confirma este nivel, pero lo que sí que quiero valorar realmente es comprobar si esa tendencia se puede respetar, ¿vale? Ahora el precio además, de hecho, se está encerrando en este pequeño intervalo que es el que necesitamos seguir estudiando y tenemos que comprobar si efectivamente el gráfico puede romper, puede seguir subiendo, por lo que estamos hablando del tema de la fase correctiva del dólar o qué es lo que puede ocurrir, ¿vale? En este necesito que me deis un poquito más de tiempo para seguirlo, para verlo bien y en el caso de que el mercado pueda confirmarnos alguna entrada, la podríamos aprovechar, pero por ahora tenemos que mantenernos a la espera. Un poco parecido como el gráfico del euro, ¿vale? Ayer recuerdo en la sala de trading que tuvimos, en el gráfico del euro, estábamos justamente en esta zona, os dije que necesitábamos que confirmase la ruptura del 1,0066 más o menos y que en ese caso podríamos entrar en compra. El gráfico en ningún momento ha confirmado, sino que, como podéis comprobar, cayó un poco más y luego se ha estado lateralizando, pero mucho cuidado porque a pesar de esa zona de lateralización del gráfico y a pesar de esa ligera bajada que ha estado haciendo, en ningún caso nosotros podemos entender que las mejores oportunidades sean en venta, ¿vale? Ahora mismo plantear posicionamiento bajista, ya os voy diciendo que es bastante, bastante arriesgado. Lo que es, para poder aprovechar compras, tengo que seguir diciéndolo, necesitamos esa ruptura del 1,0066. Pues os decía, claro, a ver, por ahora a lo mejor luego nos confirma, pero yo lo que puedo ver en este caso es que el mercado ha arrancado ya como con muy poquita fuerza. Ha sido abrir la sesión europea y en lugar de moverse con fuerza, algo que nos diera confianza para poder entrar hoy viernes, es como si parece que el gráfico no tiene fuerza suficiente y eso es lo que también genera muchas dudas a la hora de pensar si realmente merece la pena poder entrar o tenemos que esperar, ¿vale? Recordad que las mejores oportunidades en el euro van a ser en compra, siempre y cuando se respeten cualquiera de las dos tendencias, que es un poco el mismo escenario que os he estado diciendo en el dólar neocelandés. Entonces, lo que ocurre es que si pega la caída, yo personalmente no entraría en venta, ¿vale? Lo veo bastante arriesgado. Claro, lógicamente si pega la caída puede venir a buscar punto de apoyo en el 0,99.05 y en definitiva si cae más, pues en última instancia recordad que esa tendencia alcista es la que nos va a dar la clave para que si por lo que sea pega alguna caída, ¿vale? Ya sabemos cuál sería la oportunidad de poder entrar en compra, del objetivo ese del 1,011 que veíamos ayer, 1,0114 más en concreto, pero si pega la caída pues vendríamos a buscar punto de apoyo en esa tendencia. El caso es que para la próxima semana las mejores oportunidades que nosotros vamos a estar aprovechando van a ser oportunidades en compra. Necesitamos ese aumento de liquidez, ¿vale? Con lo cual, si vemos que hoy está todo muy parado, pues nada, esperaremos a que abra la sesión europea, la sesión americana en la próxima semana para que podamos retomar y podamos continuar con todas esas operativas. Por ejemplo, el dólar canadiense, lo veis ayer en la sesión americana, abrimos una operación con el dólar canadiense, sabéis que colocamos el take profit en el nivel del 1,35, que era una zona de soporte importante y fijaros, el mercado pegó la caída, justo tocó el nivel del 1,35 y se quedó parado. Bueno, sigue siendo un nivel de mucha importancia y es un nivel que quiero que tengáis en cuenta porque si realmente queremos ver caídas más fuertes es imprescindible que por fin pueda ser capaz de confirmar la ruptura de ese nivel del 1,35, ya que en el caso de que sea capaz de confirmar la ruptura de esa zona de soporte podríamos pensar ya por fin en buscar apoyo. Ya sabéis, como mucho, por el momento, ya veremos luego si se puede ampliar, pero en esa tendencia alcista que se ha estado formando desde el 12 de agosto hasta la fecha, que sería nuestro objetivo principal. Ahora, que no es capaz de romper el 1,35, que es la clave más importante para nosotros, quiero poneros también en el supuesto de que el gráfico pueda romper por encima, ojo, de este nivel. Si rompe por encima del 1,36,2, en teoría, podría seguir subiendo. Aquel que quiera aprovechar compras, gestión de riesgo más conservadora, tener cuidado, podría subir como mucho al 1,37,16 y esto sería un retroceso porque lo que iríamos a buscar es punto de apoyo en la tendencia bajista más generalizada, que es esta que veis aquí, que siempre y cuando se respete las mejores oportunidades que nosotros vamos a tener van a ser oportunidades en venta, van a ser oportunidades bajistas. Con lo cual, el tema de compras, ya sabéis, pues si se presenta alguna ocasión como la que os he estado diciendo, sabemos en todo momento que es en contra de tendencia, que el riesgo que estamos asumiendo es un riesgo mayor, así que tendríamos que limitarlo, lógicamente, tendríamos que tener mucho más cuidado. El dólar franco suizo, fijaros, a ver, vamos a trabajarlo, os voy a ir comentando cositas, las mejores oportunidades son en venta. De hecho, ahora mismo la última subida que está haciendo, quiero que lo veáis porque es una subida en fase correctiva, por el momento, lo más importante es que siempre y cuando respete esta tendencia, las mejores oportunidades van a ser en venta. Estaba de momento testeando, a ver, necesitaríamos asegurarnos de que realmente el mercado es capaz de confirmar ruptura. Para poder entrar, después de toda la subida, que podéis ver aquí que ha hecho tan importante, necesitaríamos que rompa, estoy en H1, ya lo veis, por debajo del 0,9883. Si el mercado es capaz de confirmar la ruptura por debajo de ese nivel del 0,9883, tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,9847. Como os digo, hay que trabajarlo y si hace algún movimiento así más destacado en la sala de trading, en un ratito lo vamos a estar viendo, porque ahora mismo es eso, es el testeo. Necesito comprobar si puede rebotar y puede caer, porque estamos en un punto crucial. Esa subida, por ahora, por lo menos, no significa nada. Y luego tenemos que tener muy claro que sí que para poder luego confirmar caídas más allá, entender que el gráfico puede seguir bajando, vamos a necesitar sí o sí la ruptura del 0,9847, ya que si el gráfico es capaz de confirmar esa ruptura del 0,9847, estaríamos pensando en el siguiente objetivo del 0,9717. En definitiva, hablaríamos recordar de lo que es una fase correctiva, una fase de retroceso, y como estamos en este punto clave, hay que comprobar si puede seguir cayendo. Si no respeta esa tendencia, imaginaos que empieza a subir, marca otro tipo de escenario, descartamos esto, ¿vale?, que os he estado diciendo, y en los distintos canales, canal privado de señales de Telegram, canal premium de YouTube, ya sabéis, en cualquiera de los canales premium lo vamos a estar también trabajando al detalle. Y el oro, claro, el oro, fijaros, ayer lo que veíamos, yo lo que os dije ayer, para poder retomar operaciones en el oro, que también habíamos estado entrando en compra estos días, necesitábamos máximos por encima del 1,669, algo que al final lo confirmó, porque fijaros, estuvo muy parado, intentó subir y no lo ha conseguido. De momento está haciendo una caída. Esto, por ahora, ¿vale?, quiero que tengáis en cuenta que, por lo menos en este momento, nos obliga a mantenernos al margen de realizar cualquier tipo de entrada. Solamente podemos entender que el mercado puede empezar a caer nuevamente si rompe por debajo del 1,641, porque si rompe por debajo del 1,641, volveríamos a pensar en el punto de apoyo del 1,620. Y luego ya hay pendientes de si rompe para seguir cayendo, que eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Las compras, ahora mismo, sigo diciendo un poco, bueno, algo parecido. Aquí podemos ya mejorarlo un poquito. Necesitaríamos máximos por encima del 1,666, para que nos indique el gráfico que eso es ruido, que es volatilidad, que no es capaz de confirmar ese posicionamiento bajista que os he estado diciendo y que el gráfico ya puede subir y que, en ese caso, nos daría la oportunidad de aprovechar compras hasta el siguiente objetivo que estaría colocado en el 1,680. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, esto es lo más importante. Realmente lo que he visto es que está muy parado. Es muy probable que no podamos operar hasta que no abra la próxima sesión semanal, pero, bueno, hay que seguirlo y ya sabéis que en un ratito vamos a estar en el canal Premium de YouTube, en la sala de trading en directo, donde vamos a estar siguiendo estas expectativas y muchas otras más que no os podéis perder.